Capítulo 99 Muy buenas, capítulo 99, que no es algo que se diga así a bote pronto, como si fuera algo que pasa todos los días, 99 capitulazos del videoblog de Razzi. Hoy, capítulo 99, solo uno más para el increíblísimo capítulo 100, que no tengo ni idea de lo que voy a hacer porque va a tener que ser tan sumamente apasionante, estoy un poco acojonado, la verdad. Muchas gracias por haberme seguido estos 99 capítulos y espero que me sigáis 99 más, aunque eso ya sean palabras que dejo para el capítulo 100. Bien, estamos a 27 de mayo, hoy, 27, lo que significa que no queda nada para que empiece junio, es ya domingo, este videoblog se me ha retrasado un montón, es domingo y son las 8 y media de la noche, bueno, de la tarde, que se me está haciendo bastante tarde y todo, y es que este fin de semana no tenía nada de ganas de grabar el videoblog, y eso que era un capítulo especial, aquí 99 que lo flipas, pero, no sé, he estado dando clases, ayer sábado no hice nada, y hoy domingo acabo de terminar 3 clases seguidas, 6 horas seguidas dando japonés, acabo de terminar hace un rato, y estoy intentando descansar un poco el cerebro, no lo voy a descansar mucho hablando con vosotros, pero, bueno, como sabéis, este capítulo 99, al fin, es un capítulo no especial, llevamos 4 capítulos seguidos casi de especiales, este va a ser, al fin, un capítulo normalito, donde haré las secciones normalitas, hasta el increíblemente apasionante capítulo 100. Este capítulo va a tener de todo un poco, en modo clásico, o sea, secciones normales, la verdad es que ahora mismo estoy un poco desconcentrado, porque he visto con terror que mi blog hoy tenía mil millones de visitas, no sé qué estaba pasando, llevaba 25.000 visitas solo hoy, cuando no es normal que en un solo día tenga 25.000 visitas. Resulta que es que habían publicado una de mis entradas, la de lo que opinan los japoneses sobre España, me la han publicado en una página bastante famosa por lo visto, y estaba entrando gente a mi blog, pero que, explosionándolo. A muchos les ha gustado, a muchos otros por lo visto no. Algunos piensan que todo lo que he dicho eran tópicos absurdos, que he dejado muy mal España, otros dicen, sí, es cierto, porque yo tengo un amigo japonés que dice eso, otros dicen, no, todo eso es una mentira de mierda, porque yo tengo un amigo japonés que dice lo contrario. Todo el mundo tiene amigos que dicen unas cosas y otras, yo no puedo hacer nada al respecto, yo dije lo que yo había vivido desde mi punto de vista. También me ha sorprendido mucho, esto, punto malo para mí, mucha gente ha insultado mis laísmos, laísmos, leísmos y loísmos. Soy madrileño, sinceramente, ni estaba muy seguro lo que era eso, ya me he informado bien. Pues resulta que los madrileños somos laístas, algo que yo no sabía, y he descubierto con terror, y por lo visto, todos los que están entrando a mi blog tienen que ser tíos súper inteligentes aquí, porque nadie me había dicho nada jamás sobre mis laísmos, y resulta que en una sola entrada estaban mil millones de personas escribiéndome sobre, wow, qué de laísmos, qué de laísmos, eres el peor escribiendo, y que se me escapó un, ha hecho algo así sin H, que sí, la verdad es que es un error bastante garrafal, pero bueno, he escrito muchos H con H, y por una que pongo sin H, ya todo el mundo dice que le arden los ojos, joder, lo siento, ¡soy humano! No creo que todas esas personas que han leído mi blog estén viendo mi videoblog, la verdad, solo era para decir que me voy a intentar esforzar un poco más en esto de los laísmos, porque es cierto que es incorrecto y me gustaría hablar bien y escribir bien español, que la gente es muy fácil que se ponen a insultar aquí como, ah, un inculto de mierda, gilipollas, pero no piensan que no es que lo haga posta, y yo quiero saber hablar bien, o sea, escribir bien, sobre todo, sobre todo siendo madrileño, no es mi culpa, a mí no me suena que me enseñaran eso en el colegio, realmente la educación madrileña funciona bien, seguro que mi profesor era más laísta que yo. Comentado esto para tranquilizar un poco mi alma, porque la verdad es que me siento un poco mal conmigo mismo por ser un poco más tonto de lo que me gustaría ser, no tendría que haber dejado los estudios tan pronto, ¿qué le vamos a hacer? Dicho esto, vamos a pasar a secciones que, hoy como ya decía, tengo muchas interesantes y al final tengo una sorpresa especial, tengo un comunicado importante que hacer respecto al capítulo 100, o sea, que no os perdáis el videoblog hasta el final, porque los últimos minutos van a ser importantes. Y empezamos las secciones de hoy con un... ¿Desmintiendo mitos? Sí, un desmintiendo mitos poderoso. Voy a desmentir un mito muy típico, que... mucha gente conoce, y que hace poco me preguntaron y por eso me recordó... el desmentirlo. Es ese mito que dice que las parejas japonesas son tan sumamente vergonzosas que no se atreven a darse de la mano mientras andan por la calle, o no se atreven a besarse mientras andan por la calle. Eso es algo que quizá hace 50 años, sí, ciertamente era así, pero ya no. Es cierto que los japos son mucho más vergonzosos que, por ejemplo, comparados con nosotros los españoles, además nosotros los latinos tenemos una fama de... Los japos son mucho más vergonzosos, pero de eso a que ya no se atrevan ni a cogerse de la mano, ni a mostrarse amor en público, que es lo que más se escucha, no es tanto. Yo he estado viviendo en Tokio dos años y he visto a mucha gente cogidos de la mano, mucha gente abrazados, las parejas así jóvenes van, por supuesto, de la mano, abrazaditos y se ven besos. No se ven morreacos con lengua aquí, que parece que se van a quedar embarazados de un beso, pero se dan besos, se dan picos, se dan amor y muestran su amor más o menos en público. O sea que desmiento que no se rocen siquiera. Y ya con este mito un poco desmentido, paso a pregúntale a Razzi qué tiene un poco que ver realmente con esto que acabo de decir, porque el chico que me preguntó esto de los besos que me hizo pensar en desmentir el mito, también me hizo unas cuantas preguntas, pero eso ya no lo cuento como mito, lo cuento como pregunta de la Razzi, porque la verdad es que merecen bastante la pena. Pregunta 1. ¿Es cierto que está mal visto hacer el amor en tu propia casa y tienes que ir a un hotel especial para eso? Pues no estoy seguro donde has escuchado tú esa cosa extraña, pero yo no lo había oído jamás, porque no vas a poder decir amor en tu casa. Lo que no sé si te refieres, te refieres a chicos jóvenes refiriéndote como tu casa, la de tus padres. Eso ya no puedo asegurar que a lo mejor para un chico joven hacerlo en la casa de tus padres puede ser algo más especial. No estoy seguro, pero en tu propia casa, siendo un tío adulto viviendo en tu propia casa, pues claro que puedes hacerlo en tu casa, vamos. Es cierto que muchos van a hoteles, a los hoteles, que supongo que con eso te refieres con hotel especial, pero no porque no puedan hacerlo en su casa, sino porque, o porque como son muy vergonzosos, volviendo un poco al tema anterior, les da vergüenza mostrar su casa, que está llena de mierda o lo que sea, y prefieren ir a un hotel y cosas así. Pero creo que normalmente la gente suele ir a sus propias casas, que gratis. Otra pregunta, ¿qué pasaría si yo voy con mi pareja a Japón y me da por darle un buen morreo? Pues más o menos como he dicho antes, no pasa nada, y menos aún siendo extranjero, que a lo mejor entre dos japoneses, verles dándose ahí el lote bestia, puede llamar un poco la atención, yo he visto de vez en cuando alguno hacerlo, pero quizá un poco más, pero un extranjero, yo creo que es normal, incluso les llama la atención y les gusta como empiezan a, mira, mira, no me esperaba menos de un extranjero, un machote ahí, no sé, la verdad es que tampoco estoy seguro, pero bueno, yo he dado morreos en medio de la calle a japonesas, y nadie nos ha detenido, y ni las japonesas me han dicho, no, no lo hagas, que me da vergüenza. Ya que estamos con Pregúntale a Razi, pues por qué no pregunto alguna cosilla más, por ejemplo, esta que me preguntó un chico que no tengo apuntado su nombre. Tengo una duda, Razi, ¿qué opinas de Dragon Ball? Este anime en Japón todavía es muy mencionado, ¿hay eventos y museos sobre él? Sobre Dragon Ball, pues qué decir de Dragon Ball, Dragon Ball fue el anime de mi niñez, como prácticamente todos los de nuestra quinta, de mi quinta. Tengo una gran colección de muñecos de Dragon Ball aquí encima de mí, y por supuesto me gustó mucho, diría que Dragon Ball fue mi anime del pasado, y del presente y quizá del futuro One Piece, tiene pinta de no acabar nunca, por supuesto Dragon Ball es un clásico. ¿Y si en Japón sigue siendo muy mencionado? Sí, la verdad es que yo creo que Dragon Ball ya va a ser un clásico eterno, siguen saliendo muñecos de él, siguen saliendo videojuegos de Dragon Ball, a veces salen incluso ovas nuevas todavía, no sé si las hace Okira Toriyama, pero he oído que siguen saliendo de vez en cuando, bueno, hasta hace poco ha estado Dragon Ball Kai, ¿no? O sea que realmente Dragon Ball sigue de moda, y creo que seguirá toda la vida. Esto de que ya hagan eventos y museos, ya no, posiblemente harán alguno, no me extrañaría, yo no he oído ninguno, ahora como está mucho más de moda One Piece, One Piece, ¡está One Piece, One Piece! Y no se escucha tanto de otros, pero seguro que hay algo. Y ya está, la verdad es que tengo más preguntas, pero las dejamos para otro momento, porque estoy muy poco motivado, además se me ha hecho ultra tarde, porque yo quería grabar este videoblog a las 8, más o menos, cuando he empezado esto, pero me he quedado sin batería, encima la mitad del videoblog que lo había grabado, se ha grabado sin sonido, últimamente me pasan estas cosas, espero que esto se esté grabando con sonido, si me voy a cagar en todo. Y como sigo estando muy poco motivado, y creo que mi cerebro está a un 20% de su capacidad, vamos a pasar a un anuncio, a ver si un poco de publicidad nos anima. Este es un poco antiguo, pero muy divertido, sobre todo para los mexicanos, que sé que me veis muchos. A ver qué os parece, cómo os pintan por ahí en Japón. ¡Dontakos para Dontakos! ¡Dontakos para Dontakos! ¡Dontakos para Dontakos! ¡Uresi! ¡Mózugu! ¡Dontakos va a comer! ¡Dontakos para Dontakos! ¿Qué os parece si continuamos con un recomendaciones frikis? Esta vez traigo dos recomendaciones poderosas La primera, el juego que me trajo Manami desde Japón Ya llevaba mucho tiempo esperándolo No sé por qué siempre cuando digo nombres de videojuegos Intento ponerle un toque americano Que yo no tengo ni idea de pronunciar inglés Es, bueno, la caja es japonesita Japonesa pura El juego está totalmente en castellano Aunque sea versión japonesa Tanto voces como todo, está en todos los idiomas No sé si en la versión española también tiene voces en japonés Pero en la versión japonesa tiene tanto voces en japonés Como en todos los demás idiomas, español incluido Y por eso es exactamente igual La única diferencia Pues que aquí pone Bayo Hazard en vez de Resident Evil Y que cuando empieza el juego Las típicas para... Voz gutural de Resident Evil Que dice siempre Aquí dice ¡Bayo Hazard! Y también tengo que recomendarle el Final Fantasy XIII 2 Al fin me llegó Este maldito juego lo pedí hace 3 semanas por The Hub Cuando estaba por 15 eurillos Creía que ya no me iba a llegar jamás Me ha llegado mucho Me ha llegado mucho Me ha llegado ya Y resulta que mucha gente Me... Cuando lo publiqué en Facebook Me empezaron a decir ¡Boo! Que es malísimo Que el XIII mola mucho más A mí me está gustando mucho Llevo muy poco No sé si estáis escuchando un pájaro Es Manami que ya me está escribiendo Como siempre ¡Cállate! A mí me está entreteniendo mucho Me parece súper divertido Tiene un montón de cosas que hacer Es totalmente lo contrario A lo que fue el XIII Si el XIII Todo eran pasillos rectos Pues este es Ningún pasillo recto Todo abierto Si el XIII Tenía poca interacción Con otro tipo de humanos Este Todo el resto está rodeado de humanos Que el XIII Alguien parecía marica Pues aquí es Much Súper macho No sé Eso lo he dicho por decir Pero A mí me está divirtiendo bastante Ya os contaré Cuando lo haya jugado más Llevo 3 o 4 horillas Y la verdad es que Me está pareciendo muy divertido Final Fantasy XIII 2 Y por supuesto Este es un juegazo ¡Juegazo! Y no sé con qué sección continuar La verdad Porque No sé si hacer una historia De mi friquismo de algo Estoy muy Estoy increíblemente desmotivado Como ya decía al principio Llevaba tres días diciendo Tengo que grabar el videoblog Sin hacerlo Y estoy aquí Intanto mirando un poco Por mi casa No tengo nada O sea que yo creo que voy a pasar A comentaros Lo que he dicho al principio La idea que tengo Para el capítulo 100 No estoy seguro Si va a salir adelante Yo espero que sí La idea realmente Me la dio un fan Un seguidor Me mandó un email Y la verdad es que Me parece una idea interesante Tengo pensado Que El próximo sábado Día 2 de junio Voy a organizar Una quedada La primera quedada Oficial De Raziel Videoblog Por supuesto Por desgracia Para los que no sean de Madrid Solo es una quedada Para madrileños O para gente que vive Acerca de Madrid O para locos Asesinos Que te deseen tanto asesinarme Como para venir a Madrid Para ello Pero Voy a organizar Una quedada El 2 De junio Sábado Exactamente A las 6 De la tarde No sé por qué pongo Vocecitas Eso es Jul Que me dijo Desde que me dijo Que pongo vocecitas Ahora las hago más aún Espero que Jul venga No sé si es de Madrid Pero molaría Quedada 2 de junio En Plaza España Vamos a organizar Una quedada En Plaza de España ¿Dónde exactamente? Pues Yo creo que podemos quedar Lo estoy pensando ahora Sobre la marcha Eh Frente al subterráneo Que lleva La tienda de chinos Está justo cruzando La esquina De Gran Vía Starback Cruzamos Llegamos al principio De Plaza España Pues Justo ahí hay un subterráneo Voy a poner un mapita Mientras estoy diciendo esto Realmente Ahí A las 6 en punto Raffi va a estar Con esta cámara Preparado para grabar Un mini especial Videoblog En el exterior En Plaza España Rodeado de Seres queridos O odiados No sé Si me odias También puedes venir A la quedada ¿Por qué no? Bueno Prefiero que solo venga Gente que no me odie La verdad Esa es la idea Si eres de Madrid Y el sábado No tienes nada que hacer Por la tarde Estaré encantado De recibirte Ahí estaré yo Como digo Nos reuniremos todos Nos iremos a sentar Ahí al parque Recordad que soy pobre Y supongo que casi Todos mis Los que ven mi blog También Entonces no tengo pensado Ir a gastar dinero Nos vamos a sentar En el parque Nos compramos unas cervezas Lo que sea No sé si se puede beber En los parques hoy en día Puede que no Entonces nos compramos Unas Coca-Colas Y a disfrutar Grabo un poco de videoblog Con todos vosotros Hablamos Nos conocemos Charlamos sobre cualquier cosa freaky Me preguntáis cosas de Japón Lo que queráis Primera quedada oficial De Raziel Videoblog Por motivo del capítulo número 100 No significa que cada 100 entradas Haga quedadas Puede que luego cada pocas Puede que haya la siguiente Quien sabe De momento esta es la primera O sea que va a ser la más apoteósica Y la que no olvidaré jamás Ni yo Ni los participantes que vayamos O sea que Te espero Dicho esto Sé que este videoblog No ha sido demasiado apasionante Pero ha sido un poco aposta Como el 100 va a ser tan increíble Pues el 99 lo hago un poco soso Y así compensa Y el 100 va a ser Pum Además ahora que he desvelado El gran secreto De la primera quedada oficial De Raziel Videoblog Pum La cosa puede prometer mucho Como veis Pues lo he dicho Nada más que decir La verdad Me es súper tarde Y No tengo más Mi capacidad de cerebro Ya ha bajado al 10 O quizá al 5 O quizá ya no queda nada Quería aguantar al menos un 1% Para 1% de final Pero me da que ni eso Sea lo que sea Nos vamos a ver en el capítulo 100 Muchos de vosotros Espero veros en persona Al resto Os veo por aquí Por internet En mi videoblog Mientras lo veáis Muchas gracias por haberme seguido hasta ahora Y en el 100 Os lo agradeceré mucho más Matarais Pues nada Pues nada Muchas Muchas ¿Qué? ¿Qué iba a decir? 9 ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a...? Pues nada Gracias por seguirme Por haber Quedando muy cutre Es verdad que son incapaces De... En fin Vamos a pasar a las secciones En fin Vamos a... Bueno Me he dejado ya Jodir Tuvieses que... Jodir Me parece si continuamos con Recomiendo Recomienda Es una idea Que me dio Un... 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 Un...